De repente empezó a oler como a plástico quema y hubo dos personas atendidas por inhalación de humo. Subieron los bomberos y nos dijeron que fue por el rayo. Se vio como pegaba en la antena, así como unos circulitos, como que iba hacia el inicio, enfrente. Bueno, mi hijo se puso a llorar y todo.